Premio Nobel de Economía para la estadounidense Claudia Goldin. La profesora de Harvard, de 77 años, fue galardonada por sus estudios sobre la evolución del rol de las mujeres en el mercado laboral. Es la tercera mujer en lograr este premio, otorgado por primera vez en 1969. El comité señaló que Goldin indagó en archivos y recabó más de 200 años de datos relativos a Estados Unidos, lo que le permitió mostrar cómo y por qué evolucionaron con el tiempo las diferencias de ingresos y tasa de empleo entre hombres y mujeres. Creo que una cosa a destacar de su investigación es que no estudia explícitamente la política. Ella ha descrito el problema o la brecha de género. Ni siquiera está claro que sea un problema sin entender por qué existe. El comité destacó que a escala mundial, alrededor de la mitad de las mujeres participan en el mercado laboral, frente a un 80% en el caso de los hombres. Además, ganan menos y tienen menores opciones de llegar a lo más alto de la escala profesional.